¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Yo me abrazo! ¡Bien! 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 Bueno, y me da, bueno, yo no soy el contacto, pero bueno, ya está. Ya está ahora, ya está la actividad, ya está muy bien. Tenemos que estar en la ciudad, ya estáb surgery, de la departamento, de la departamento, de la departamento, y de la departamento, de la departamento. El departamento de la entidad con el reto no se quedan. Por ejemplo, en la departamento, desde la departamento, por el departamento, ¡Gracias! de la estrategia que tenemos que ir a la tierra. Lo que nosotros no nos pasamos, es que Europa se ha convertido en una obra de la luta. Our turnos del conflicto, en la historia de la gente. Los regalos y los regalos. Estas en la historia de los gobiernos, los gobiernos y con los ejemplos, los gobiernos, los gobiernos y los gobiernos. Los gobiernos del conflicto, los gobiernos y los gobiernos. Los gobiernos hacía la historia. Los gobiernos, los gobiernos y los gobiernos, de los Reyes de la República, de los Reyes de la República y tenemos que ir a la comunidad por aquí, reunimos con la comunidad de la comunidad por aquí, pero por aquí nos han dejado de llegar a la política y en este momento nos han sentado un buen trabajo no es un problema que nos ayudamos a dar a esta manera. La historia general, a lo mejor que llegamos a poder al mundo y hace gran parte sobre la empresa y con su equipo delзio del proyecto, los mandatores, Los Ángeles, Musgo, BG, GKN, Indar, Estanda, CAF y Guerarmates. La empresa ha creado en la oficina la vida de la familia, por lo que nos ayudaron a las comidas. Aksi en esta carrera, nos ayudaron a las nuevas personas. Y después de ganar las personas deぎtas, las personas que tuvieron que agregaron. ahora jateko gogo asko zutuztela, bano asko pezhin izan dute, eta gurekin izan ditugu, gera bat. Estelan antik aurrera, lanean jarraituko dugu, burrukan jarraituko dugu, hau beste pauso bat, beste dikerza izan, eta gure asko bada, burruko anteri ere, beste dimentxo bat emateraz. En fin, en ikusi dugu multinazionalak aurrera anteri den erasoa, ez dela gauza localizatu bat, eta beraz, burruko anteri dugu erantzuna ere, bat amainako izan bar duela, eta esaguru gaude, europan zehar gehiago mugintza madimagara, erraldo iau, esaguru asko eurubiago jarriko dugula, eta beste pauso bat, estelenean asamblea dugu, eta jarraituko dugu aurrera, aldu gugu izan dugu. PERO TESITXI! PERO TESITXI! PERO TESITXI!